El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, sigue insistiendo en que el Cabildo y los centros turísticos deben buscar una solución urgente a las colas habituales que se forman en la entrada de las Montañas del Fuego, no sólo porque considera que mancha la imagen del Parque Nacional, sino porque crea un problema medioambiental. Machín incluso señaló estar dispuesto a estudiar el cierre del acceso a las Montañas del Fuego. Si la ley me ampara cerrar la entrada de las Montañas del Fuego, lo voy a hacer. La Montaña del Fuego está en mi propiedad y la entrada está en mi propiedad. Cuando hablo de mi propiedad, es mi municipio. El alcalde de Tinajo defiende que los aparcamientos de las Montañas del Fuego se pongan en mancha blanca como prueba piloto. Yo digo, la comisión mixta decía bastante claro que se hagan dos aparcamientos, uno en Tinajo y otro en Yaisa. Primero en Tinajo, la experiencia piloto y luego continúa lo demás. Jesús Machín apostó por hacer un centro de interpretación en su municipio que explique la historia de las erupciones en relación a la leyenda de la Virgen de los Dolores y otros espacios a visitar en el municipio. Lleva un centro de interpretación, por supuesto, con la historia, es único en el mundo y también con los aparcamientos. Yo he ofrecido todo el terreno que está frente al merendero para no perjudicar a la feria de artesanía. Por otro lado, y en relación a las fiestas grandes de los Dolores, que comienzan este jueves con la lectura del pregón, pidió precaución a conductores y romeros que estos días utilizan la carretera Mozaga del Peñón por su peligrosidad al carecer de Arzen para los paseantes.